Una vez más, de acuerdo a la tradición iquiqueña, la comunidad se volcó hacia la Plaza 21 de Mayo para presenciar el desfile de más de 6.000 estudiantes con el que el Estamento de Educación rindió su homenaje a los héroes del combate naval de Iquique en su aniversario 140. Las columnas en desfile y las bandas fueron la atracción, incluyendo una protesta estudiantil silenciosa que fue parte de esta ceremonia. Una emoción muy grande, muy grande, de ser iquiqueña, ¿sí? Todo, todo. Viendo a mis nietos desfilar también, a mis yernas, todos, a mis hijos. Es una emoción grande porque uno también desfiló acá, ya sea cuando estuve en la básica y en la media, en el Liceo de Hombre, y tocaba cuando se inició recién la primera banda en Iquique, también participé en la banda del Liceo de Hombre. Y es un motivo que yo tenía orgullo de ser a todos los iquiqueños, ver a esta juventud como de fila, porque esto no se ve en otras partes, se ve siempre acá. Los actores de este homenaje, los estudiantes, tienen también su particular visión de la actividad. Es un orgullo, orgullo de poder representar al colegio y, no sé, estar aquí presente en un momento tan especial, que histórico. Es divertido. ¿Desde cuándo toca Caja? ¿Este año nomás o el año pasado? Este año. Es una de las grandes formas de cómo representar a nuestro colegio, ya que fue parte de dos colegios que se unieron, y ahora son uno, y ahora se concreta con el desfile 21 de mayo. En la ceremonia y desfile tomaron parte 53 establecimientos educacionales básicos y medios, municipalizados y particulares, y 13 bandas escolares. Como en otras oportunidades, el desfile fue la oportunidad para manifestar alguna problemática. En esta vocación, los estudiantes del colegio Iñustacori, que piden mejorar las instalaciones. Estamos desfilando y además manifestándonos que hace tiempo estamos pidiendo soluciones por la infraestructura del colegio. Está dañada, las salas no son seguras, las escaleras no son seguras, y además el maltrato a los profesores y al personal de aseo. No nos dan soluciones y nos quieren silenciar. Con una gran presencia de público, el desfile escolar en honor a las glorias navales se desarrolló de manera impecable. Muchos apoderados, orgullosos de ver a sus hijos rendir homenaje a Prat y a sus hombres, y también muchos visitantes que se asombra del cariño que ponen los equiqueños cada 21 de mayo. Gente de la educación, 11. Su número de cursos, 10. ¡Suscríbete al canal!